Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 76 del Doctor Milagro, temporada 2. Este capítulo comienza con ambas familias discutiendo, el papá de Yanjir y el hijo del hombre mayor toman sus armas, Nazli se queda en la mitad y le dice al papá de Yanjir, si no se preocupa por usted, hágalo por su hijo, uno de ustedes es el posible donante de su hijo, que hará si algo le pasa, no lo ve, estamos tratando de salvar la vida de él, en ese momento llega Arif con la policía, pero él empuja a Nazli y Ali toma dos tarros y los hace sonar, todos lo miran fijamente y Ali dice, el señor tiene Alzheimer, pensaron que este sonido era un disparo, verdad, él también pensó lo mismo, algo en el restaurante lo hizo recordar cuando le quitaron la vida a su padre y pensó que le disparaba a ese hombre, pero cometió un error, le disparó a Yanjir, quiéranse unos a otros, Yanjir y Nihan están enamorados, eso es algo bueno, ¿no? El amor es algo bueno, terminen con esta hostilidad y no lastimen a Nazli, el hijo del señor queda muy molesto, pero los policías se lo llevan a la estación y el doctor Fermat muy sorprendido le pregunta a Ali, ¿qué acabas de hacer? Después vemos a Ali hablando con Nazli, ella dice, ¿qué fue lo que hiciste? Ahora todo se pondrá mucho peor, Ali la interrumpe y responde, lo hice por ti, el amor nos salvará, lo dijo el doctor Adil, Tanju y Doruk dijeron que no, pero yo quiero pensar que es cierto, no digas que no, Nazli dice, sé que lo hiciste por mí, pero Ali responde, el primer día que llegué, tú viniste conmigo y me pediste ser amigos, después me quisiste y me salvaste, no pude haberlo hecho sin ti, por primera vez una chica como tú me quería, ¿puedes decirlo? Por favor, Nazli dice, el amor nos salvará a todos, Ali sonríe y le agradece, a lo lejos vemos al doctor Adil escuchando todo, en ese momento llega Selvi y él dice, tengo que darle algo a Ali, Selvi pregunta, ¿qué es? El doctor Adil responde, una amiga, Selvi pregunta, ¿hablas de eso? El doctor Adil responde, al parecer ha perdido a Nazli, necesita y debe tener un amigo, Selvi dice, ¿cómo lo harás? Además, a ti no te agrada ella, dijiste que no era buena para él, el doctor Adil responde, le dije a Ali que el amor nos salvará a todos, tengo que demostrárselo, tiene que creerlo, que los buenos siempre ganan y si no fuera de esa forma, no sobreviviría, encontraré la forma. En la noche llega Rip a las celdas y los deja libres porque el padre de Yanjir es el donante perfecto, además los abogados lograron que también liberaran al hijo de la otra familia. Un rato después vemos a Tanju, Belis, el doctor Ferman, el doctor Adil y Ali reunidos, ellos hablan sobre la liberación de ambos y le piden al doctor Adil estar pendiente de Ali porque pueden estar buscándolo ya que dijo toda la verdad. Cuando salen, Ali recibe un mensaje de texto de Gulin, quien le dice que un paciente lo está esperando, él llega solo a buscarla, pero se encuentra con Selai, quien lo encierra y le ordena que no permita que Yanjir sobreviva a la cirugía ni tampoco su padre. Ali responde, le pido perdón por haber dicho la verdad, pero si no lo hacía todo se pondría peor. Selai sigue insistiendo y le apunta con su arma, pero no logra dispararle. Ali dice, lo ve, no pudo hacerlo, tal vez nunca haya sido amado de verdad, pero no se preocupe, el amor siempre triunfa, nos salvará a todos, el doctor Adil sabe esas cosas, ¿o será que me habrá mentido? Selai pregunta, ¿no harás lo que te ordené? Ali responde, si aún no se ha decidido, iré al quirófano, Selai lo deja salir. El doctor Adil está hablando con Buzlat en su oficina, él le dice, vine a ofrecerle las paces, ambos sabemos que esto es entre usted y yo, sabe que Ali y su hija son inocentes, conozco bien la condición de eso, soy neurocirujano, déjeme ayudarla por favor. Buzlat responde, ya me encargo yo, muchas gracias. El doctor Adil dice, no permita que le realicen procedimientos extremos en esa clínica, ¿por qué no la trae a este hospital? Usted es mamá, todas las mamás aman a sus hijos, así que dígame, ¿dónde está eso? Buzlat responde, no puedo creerlo, ¿no le cansa hablar de esto? El doctor Adil dice, investigué sobre usted, sé la verdad, su secreto, la enfermedad de su hija eso es. Buzlat lo interrumpe y responde, basta, ¿cómo se atreve? Deje de hablar de eso, la grabación que tiene no será suficiente, seguiré presionando a Lee. El doctor Adil finge un fuerte dolor en el pecho. Buzlat se asusta y sale por ayuda, él aprovecha para revisar los documentos y descubrir en qué clínica está eso. Selvi llega por él y ambos lentamente se van. Cuando están lejos, él sonríe y le dice, lo conseguí. Selai llega a la habitación de su papá y le dice, no importa si nadie quiere quedarse con nosotros, tú y yo siempre estaremos juntos, sin importar lo que pase, si es necesario lo reconstruiremos todo y aquellos que te llamaron loco. El papá se descontrola y lo confunde con Turán, él le grita que se vaya y Selai muy triste sale de la habitación. El doctor Adil a lo lejos ve a Lee, él muy emocionado le dice, por fin la encontré. Lee lentamente se acerca, pero a lo lejos vemos llegar a Selai, él toma su arma y le apunta a Lee quien está de espaldas. El doctor Adil se da cuenta de esto y rápidamente lo empuja para él recibir el disparo. Él cae al suelo. Lee en estado de shock lo mira fijamente. Él sonriendo le dice, hijo. Luego cierra los ojos. Lee desesperadamente empieza a gritar y a llorar. Tanju llega y le pregunta a Lee, ¿quieres salvar al doctor Adil? Ali se calma un poco y ambos se van rápidamente al quirófano. El doctor Ferman llega y dice, dejé a mi paciente abierto. Tanju le pide que se quede y él terminará la otra cirugía. Ellos se dan cuenta que está sangrando demasiado. Ali dice, vaso destrozado, intestino delgado y estómago también. La bala perforó el hígado. El doctor Ferman responde, hay que retirar el hígado. Selia dice, la presión sigue bajando. Cuando lo retiran, el doctor Ferman le pregunta a Lee, ¿qué parte retiramos del intestino? Ali responde, todo. Tendrá una bolsa de colostomía, pero sobrevivirá. El doctor Ferman acepta, pero luego Ali dice, quitemos el estómago. El doctor Ferman pregunta, ¿qué le dejaremos? Ali responde, su vida. El doctor Adil va a vivir. El doctor Ferman nuevamente acepta, pero luego dice, detente. Ya retiramos todo el sistema digestivo. Ali responde, pero ya no está sangrando. La presión está normal. En ese momento, el doctor Adil bota sangre por la boca y el doctor Ferman dice, ya no queda sangre propia en su sistema, toda es externa. Selia responde, está entrando en paro. Ali realiza masaje a corazón abierto, pero el doctor Ferman llorando dice, ya no está coagulando, ya no podemos hacer nada. Ali responde, no, doctor Adil no puede irse. El doctor Ferman dice, hora del deceso, 22.45. Todo lo que conozco se ha ido, doctor. Adiós. Ali pide quedarse a solas con él. Cuando el doctor Ferman y Selia salen, le dan la noticia a Selvi, Gulin y Belis. Ellas quedan muy tristes. En ese momento llegan Doruk, Nazli y Demir, y al darse cuenta de lo sucedido, quedan sin palabras. Regresando con Ali, él abraza fuertemente al doctor Adil mientras llora. Luego cierra la puerta con seguro. Nazli, al otro lado, piensa en él e intenta entrar, pero al darse cuenta que no puede, se va con el doctor Ferman a observarlo desde arriba. Ellos le gritan, pero Ali le dice al doctor Adil, ¿en verdad se fue? Usted era mi maestro, era mi padre, ¿yo qué voy a hacer? Él toma su mano y la deja en su hombro diciendo, aquí estoy. Ali no deja de llorar y añade, por favor, que pase un milagro. Se supone que llora un milagro, ¿y de qué sirve? Él se arrodilla, toma su mano y segundos después, toma la mascarilla de la anestesia y la empieza a inhalar. Todos desesperadamente le gritan que abra y que no lo haga. El doctor Ferman llega nuevamente a la puerta y pide que traigan algo para abrir. Ali sigue con la mascarilla y en ese momento escucha al doctor Adil. Él estaba de pie a lo lejos y le dice, aquí estoy hijo. Ali corre para acercarse y llorando dice, papá. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.